¿Cómo están? Les saluda Katherine Guerrero Castro, profesora de danzas del Colegio Parroquial Santa Cruz. Bendiciones en sus hogares. Se les extraña mucho. El día de hoy vamos a trabajar la clase desde casa. Espero les guste y empezamos. Muy bien, y para empezar la clase vamos a estirar. Usamos dedito, mano arriba y estiramos. Arriba todo se va a crecer, para un lado, hacia el otro, junto a los pies, manitos, sin doblar rodillas, hasta abajo, hasta donde llegue. ¿Sí? Para esto vas a realizar cada estiramiento como mínimo 10 segundos. ¿Sí? Tú vas a contar, acá pones pausa y regresamos. Muy bien, ahora sí, seguimos con esta actividad que es para calentar las diferentes partes de nuestro hogares. Para eso yo he buscado en el YouTube un festejo, ¿sí? Porque es lo que vamos a realizar el día de hoy, ¿no? Vamos a trabajar la danza festejo. Entonces, empezamos. Adelante. 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 Esos. Ahora, la cadera. Para eso, doblo un poco las rodillas Y puedo mover las cadenas Redondo Para un lado Para el otro Listo Muy bien Ahora sí Ponemos pausa Y lo realizamos Muy bien Excelente Y seguimos Ahora Mano en la cintura Y vamos a trabajar el tronco Cierro Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Abro Y ahora Cambiamos el ritmo Y un poquito más rápido Excelente Ahora Redondo Por la derecha Por tu derecha Luego tu cambias Hacia el otro lado ¿Sí? Listo Muy bien Ahora Vamos a hacer nuestro paso básico ¿Sí? Perfecto Piederecho Piso Piso Y regreso Y regreso a mi sitio Otra vez Piso Y regreso Piso Regreso Piso Y regreso Cuando regreso a mi sitio Hago una pequeña marcha Piso Y marcho ¿Sí? Piso Marcho Piso Marcho Piso Marcho Piso Y marcho Ponemos la música Piso Marcho Piso Solo los pies Concéntrate en los pies Piso Y marcho Piso Marcho Piso Marcho ¿Sí? No es Fuerte Que tenga que golpear No Es despacio ¿Sí? Piso Marcho Piso Marcho Muy bien Ahora ponemos pausa Y trabajo toda una canción Haciendo ese paso Hasta que salga Muy bien Te salió Excelente Y si no Seguiremos practicando Hasta que salga Ahora Vamos a revisar Ese mismo paso Solamente que vamos a aumentar El movimiento de cadera Y el movimiento de brazos Los brazos Son de manera circular ¿Sí? De esta manera Y las caderas También de manera circular Pero si yo estoy parada Así No puedo mover las caderas Tengo que Flexionar un poco Sentarme espalda recta Para que se puedan mover Entonces Agregando esos dos movimientos El paso sería así Y Piso Perdón Yo soy tu espejo El otro Dele Piso Y Cadera Brazos Bajo Eso Cadera y brazos Piso De acuerdo Eso Muy bien A practicar Muy bien Eso Ahora Ponemos pausa Y sigue trabajando Muy bien Excelente Sigue practicando Para que te pueda salir Mucho mejor Ahora Vamos a practicar Tres secuencias Para que el cuerpo Se acostumbre Al movimiento Con nuestro festejo Que es esto Pasa básico Y Redondo 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 Y empezamos Redondo Redondo Y redondo Esa secuencia La practicas Y nos vamos Hasta la siguiente clase Redondo